18 son los concursantes por un cupo en el próximo Festival de la Leche y la Carne en Osorno. El día de ayer culminaron con el ciclo de presentaciones en la Plaza de Armas, junto a una gran cantidad de público y la animación del locutor y animador Osornino, José Luis Rodríguez. Se presentaron María Ignacia Klein, Juan Roberto Cárdenas y Cristóbal Rilling, los cuales tuvieron la opción de incentivar al público para que asista a la caseta de turismo de la municipalidad y voten por ellos, aprovechando estos últimos días vigentes para la votación. Como siempre, me encanta cantar, me encanta la cercanía del público, su poder compartir la música con ellos. Y de hartas caras conocí, así que quiere decir que aceptaron mi invitación, así que muy feliz, sí, encontré que al público le gustó lo que dice. Muy bien, tranquilo. Sé lo que tengo que hacer en el escenario ya hace mucho tiempo y el tango me apasiona y me acomoda justamente para un espectáculo de este tipo, junto a gente buenísima que he escuchado muy atentamente. Bueno, mi opción, como dice usted, soy la opción 17 y si lo estiman conveniente, estoy disponible para representar a mi ciudad o son, que es lo que más quiero. Si no, no importa, igual de feliz porque he estado con gente buena como todos ustedes y cantando junto, justo lo que a mí me acomoda, que es el tango y me apasiona. Un poco cansado porque han sido semanas de harto trabajo, de acostarse tarde, levantarse temprano. Yo creo que necesita descansar un poco, pero ha sido súper bien, ha sido un proceso súper lindo porque de verdad quiero estar en ese festival. Es mi sueño hace cuatro años atrás de que empecé a ser mi primera canción, así que estoy súper contento de haber participado y vamos, que todavía se puede, vayan a votar opción 9. Tengo grandes sueños y una gran trayectoria que quiero seguir, así que eso, muchísimas gracias y ha sido un agrado también presentarme a mi ciudad. Es así como quedan pocos días para saber cuáles serán los seis afortunados artistas locales que podrán compartir escenario con grandes invitados de la música a nivel internacional en este próximo Festival de la Leche y la Carne a realizarse el 31 de enero y 1 de febrero próximo en la ciudad de Osorno.